El rey de la familia Ay cuando llega el verano contento me pueden ver No puede ser lo contrario si el calor me hace beber Que me enfocan de parranda, de calor y de placer Y de mujeres hermosas que uno mira por doquier El tiempo deja trabar, de toditas y rayos De playas, brisas y mares que no llenan de emoción De playas, brisas y mares que no llenan de emoción Oye, William Jeter y Olga Carrascal en los placeres Goza y goza, que el ambiente bueno está Goza y goza, carnavales que algo más Goza y goza, corrales a play y mar Para beber, barranda, rojo y mugre Camino Andrés y Víctor Alejandro Macea El ingeniero y arquitecto El de Ruiz y Camila Ruiz Y su querido padre, en la finca nunca está El de Ruiz y Camila Ruiz Agarri, mi niño, al Cidre Curioso La voz del pueblo Ingeniero Juan Manuel Orio Santuro El alcalde de Betulia Toda la costa entera hay que muere pa' mirar En todo el mes soy morena, blanca, rubia y algo más Para mi amigo, Jorge Pagarrés El cachaco en Edelta Tengo una cachaca hermosa que trabaja en Bogotá En mi época calorosa viene conmigo a gozar Gozamos la Navidad, Año Nuevo Carnaval Después de semana canta, se va pa' la capital No me importa si habla paisa o tal vez a cachacar Hasta el idioma extranjero, ya se le quiere pegar Y nos vemos en la región de la floresta Inseño de la leche, a barracir Gozai, gozai, viene conmigo a gozar En carnaval, córrale a playa y mar Gozai, gozai, que el ambiente voy a rentar Para beber, para darle a mi mujer Para beber, para darle a mi mujer Gozai, gozai, que el ambiente bueno está Gozai, gozai, carnavales de algo más Gozai, gozai, borrale a playa y mar Para beber, para darle a mi mujer Para beber, para darle a mi mujer Gozai, gozai, que el ambiente bueno está Para beber, para darle a mi mujer Gozai. Joven que yo sí Gozai